En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Queridos amigos, en las varias ocasiones que he tenido de visitar este querido país, me he dado cuenta que hay una tradición folclórica y artística muy fuerte. La primera vez que me encontré con esa realidad fue por ese tipo de baile típico, las famosas marineras. Y lo que más me llamó la atención es que no hay una sola clase de marinera, sino que casi cada población de la costa del Perú tiene su propio estilo, su propia manera, y hay una cordial competencia entre los distintos modos de realizar ese baile o esa danza típica. En mi país la verdad es que hay menos tradición folclórica o popular. Hay bailes típicos, ciertamente, pero no están tan difundidos y no están tan presentes en la educación primaria o en la educación secundaria. Con esto estoy diciendo que el tema del baile, el tema de la danza, el uso del cuerpo para expresar alegría o para expresar ese sentido comunitario, es menos frecuente en Colombia que en Perú. Cuando se me pidió que desarrollara un tema sobre la danza, inevitablemente me sentí corto porque, les repito, tiene más tradición, tiene más fuerza, tiene más expresividad el Perú. Es verdad que hay ministerios de danza en la renovación carismática en mi país, hay una cierta, digamos así, una cierta costumbre, un cierto desarrollo, pero yo no tengo duda de que hay otros países, como por ejemplo este país, en donde eso es más fuerte. En ese sentido, lo que es propio de la danza como tal, yo me siento un poco limitado, debo ser sincero, debo ser humilde, pero hay algunos elementos que quiero compartirles. ¿Cómo voy a orientar esta enseñanza? Vamos a hablar de nuestro cuerpo y vamos a hablar del servicio a Dios con nuestro cuerpo. Creo que ahí puedo aportar un poco más. El servicio a Dios con nuestro cuerpo. Es un tema muy querido en la renovación carismática y a veces es un tema polémico para algunas personas. ¿En qué sentido polémico? Si ustedes escuchan testimonios de personas que han entrado a la renovación carismática, es bastante frecuente que la gente diga, cuando yo llegué al grupo de oración, me extrañó ese poco de gente aplaudiendo, levantando manos, moviendo su cuerpo. Es decir, que una de las expresiones más conocidas y más típicas del movimiento carismático, que más que un movimiento ya sabemos, es una corriente de gracia, una de las características más típicas de esta corriente de gracia es una nueva libertad con respecto al cuerpo. Y eso impacta a muchas personas. A mí me sucedió lo mismo. También a mí me llamaba la atención y decía, ¿a esta gente qué le pasa? Otros dicen, esas expresiones no son de nosotros los católicos. Eso es de los protestantes. Son los protestantes, los evangélicos, los que hacen eso. Nosotros no hacemos eso. Entonces, eso demuestra que hay un elemento, llamémoslo así, polémico, con respecto al uso del cuerpo en el servicio a Dios. Pero si vamos a la Biblia, y estoy seguro que son textos que ustedes conocen muy bien, inmediatamente nos damos cuenta que la oración es un elemento que involucra todo el cuerpo. No solamente nuestro cuerpo físicamente considerado, sino lo que nuestro cuerpo hace. Fíjate nada más el último de los salmos, el salmo 150. Invita a Dios a alabarlo con toda la orquesta. Tambores, símbolos, trompetas, arpas, laudes, todo tiene que alabar a Dios. Es decir que, en la Biblia no existe la idea de que la oración es más perfecta si es más mental. No. Más bien la oración involucra nuestro cuerpo y lo que nuestro cuerpo realiza. Por ejemplo, los instrumentos musicales. En la Biblia, particularmente en los salmos, se habla de aclamaciones, gritos de júbilo, aplausos, danzas, trompetas. Todas estas expresiones están indicando que la realidad de la oración no es una realidad puramente íntima, mental, individual. El ideal de la oración cristiana no es lo que hoy nos presentan como meditación en la línea del budismo. La perfección budista, ¿cuál es? Una persona en absoluto silencio. Una persona en perfecta quietud, apenas una leve sonrisa en sus labios, respiración pausada, profunda. Esa es la idea del Nirvana del budismo. Pero lo que encontramos en la Biblia no es eso. Cantad al Señor un cántico nuevo. El canto, como nos dice San Agustín, es una expresión de júbilo y el mismo santo añade una expresión de amor. O sea que la Biblia claramente nos está hablando de una oración con todo nuestro cuerpo. Y en ese sentido, la educación de nuestro cuerpo para que sea alabanza a Dios debería ser lo más común en el mundo cristiano y lo más común en nuestra Iglesia Católica. Quedan bastantes rasgos de ese aspecto corporal en la liturgia, llamémoslo así, cotidiana, que es sobre todo la Santa Misa, lo sabemos. Fíjate que en la Santa Misa el cuerpo tiene su propia expresividad. Por eso se nos pide que en ciertos momentos de la Eucaristía nos pongamos de pies, nos arrodillemos. Hay un momento para arrodillarse. Hay un momento para estar sentados. Al sacerdote se le dan indicaciones más específicas, especialmente en la plegaria eucarística primera. Hay una cantidad de indicaciones que son totalmente corporales en la Misa. Levantando las manos, recogiendo las manos. En la plegaria eucarística primera se dice levantando los ojos. Cosa que a mí siempre me llamó la atención. Porque si uno no se sabe de memoria esa parte, entonces, ¿cómo hace uno para leer el misal y levantar los ojos? Es un poquito difícil. Realmente tiene uno que saberse la memoria. Levantando los ojos. Si te das cuenta, el elemento corporal está en algo tan sencillo como la consagración. Tomando el cáliz y el sacerdote con su mano, con su cuerpo, toma el cáliz, pronuncia las palabras. Es decir, que en nuestra liturgia católica está el elemento corporal. Claro que está. Pero muchas veces está tan reducido y está tan estereotipado que el católico típico ha perdido, por así decirlo, la capacidad de descubrir la expresividad corporal. Y por eso necesitamos otros espacios como son nuestras oraciones, nuestros grupos, nuestros congresos para ir recuperando ese elemento corporal. Bueno, ahí termina esta introducción. Lo que vamos a hacer ahora es comentar lo que es conocer, aceptar, consagrar y ofrecer nuestro cuerpo. Son los cuatro puntos que vamos a examinar de una manera sucinta, pero espero que suficientemente completa. Repito los cuatro verbos. Conocer nuestro cuerpo. Algunos dirán, bueno, ya eso estuvo con las clases que recibí en el colegio. O sea, ¿quién no sabe el cuerpo? A ver, ¿cómo es el cuerpo? Pues, yo sé que tenemos aparatos, sistemas, más o menos sé dónde queda cada cosa. Nariz, oreja. Entonces, alguien dirá, conocer el cuerpo, pues es muy fácil. Obviamente no nos referimos a algo tan elemental. Conocer, aceptar, consagrar y ofrecer nuestro cuerpo. Una de las expresiones de ese conocer, aceptar, consagrar y ofrecer es la danza. Pero no es la única. No es la única. Entonces, empecemos con el conocer. ¿Qué queremos decir con el conocer nuestro cuerpo? Si tú le preguntas a un estudiante de medicina, te va a decir que hay dos estudios muy profundos y muy prolongados para conocer el cuerpo humano. Los dos principales. Porque en realidad, pues un médico lo que hace es eso, conocer profundamente el cuerpo. Pero hay dos estudios principales. Uno se llama anatomía y el otro se llama fisiología. La anatomía, pues es básicamente darle nombre a lo que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo se llama tal parte del cerebro? Se llama así. ¿Cómo se llama esta glándula? ¿Cómo se llama? Esa es la anatomía. Esa es la parte que no nos interesa en este momento tanto. Nos interesa más la parte de la fisiología. Fisiología literalmente significa el estudio del funcionamiento. Y conocer el funcionamiento de nuestro cuerpo es algo más profundo de lo que parece. Sobre todo, y este es un tema que amo profundamente porque conecta con una cantidad de realidades de la vida cristiana, sobre todo cuando empezamos a conocer cómo es el funcionamiento propio del cuerpo masculino y cómo es el funcionamiento del cuerpo femenino. es un tema extenso y bello y aquí nos vamos a centrar apenas en un par de cosas. Ese par de cosas es, vamos a centrarnos en la manera diferente como trabaja nuestro cerebro en el caso de los hombres y las mujeres. Esa es una parte. Y vamos a centrarnos en cómo son distintos los ritmos en los hombres y en las mujeres. Nuestro cerebro y nuestros ritmos son los dos elementos que vamos a destacar en este conocer nuestro cuerpo. En el cuerpo humano hay multitud de hormonas, multitud. Hay una hormona que tenemos tanto los hombres como las mujeres, pero los varones la tenemos en muchísima mayor cantidad que las mujeres. Esa hormona es la testosterona. testosterona. En el varón esa hormona es producida por los testículos. La testosterona es producida más o menos en una cantidad 20 veces superior en los varones que en las mujeres. La testosterona durante el periodo embrionario y fetal tiene efectos en la conformación del cerebro. Básicamente, un efecto que tiene la testosterona es que cuando se está formando el cerebro allá en el periodo fetal, obviamente se están multiplicando las neuronas y se están multiplicando las conexiones entre las neuronas. Pero la testosterona tiene un efecto de freno, es decir, limita el crecimiento de las conexiones entre las neuronas. Esto quiere decir, y es un elemento muy bello y muy interesante, esto quiere decir que en general el cerebro femenino tiene muchísimas más conexiones que el cerebro masculino. Así que, por ese lado, van ganando las mujeres. Podemos decir, desde la perspectiva masculina, podemos decir que el cerebro femenino está hiperconectado. El cerebro femenino tiene multitud de conexiones. Esto es algo que todos nos hemos dado cuenta. La capacidad de las mujeres para atender muchos factores al tiempo, para tener en cuenta muchos elementos al tiempo. Nosotros los varones tenemos una tendencia que proviene de la arquitectura de nuestro cerebro. Nosotros los varones tenemos una tendencia a obrar, como se dice en la ingeniería, en serie. Primero, deme este problema. Espere, cállese. Primero esto. Ahora, el otro. Ahora, el otro. El varón se concentra en un problema, luego en otro problema, luego en otro problema y va resolviendo cosas. Ese es el esquema típico del varón. Eso tiene ventajas y tiene desventajas. La mujer, por el contrario, con su cerebro hiperconectado, toma en cuenta muchos más factores al tiempo. Por ejemplo, toma en cuenta lo emocional, los recuerdos, los proyectos, los presupuestos, las implicaciones, la relación que esto tiene con esto otro. Y esa manera de ver todo al tiempo también tiene sus ventajas y sus desventajas. Eso es algo que quiero destacar. En primer lugar, que en general nuestros cerebros son distintos. Y en segundo lugar, que la manera de ser de cada uno, la del hombre y la de la mujer, son diferentes y cada uno tiene ventajas y desventajas. Mencionemos brevemente cuáles son algunas ventajas de cada manera de obrar. Como el varón se concentra primero en esto, luego en esto, luego en esto, el varón tiende a ser especialmente eficiente cuando se trata de una meta, cuando se trata de un objetivo. De hecho, si tú miras la comparación entre cerebros de hombres y cerebros de mujeres, las mujeres tienen una gran conexión entre los dos hemisferios. El cerebro tiene dos hemisferios y el tejido que une esos dos hemisferios se conoce como cuerpo calloso. El cuerpo calloso que une los dos hemisferios en el caso de la mujer es muchísimo más denso que el cuerpo calloso de los varones. Entonces, en las mujeres la conexión entre los hemisferios del cerebro es más fuerte. En las mujeres es más fuerte la conexión entre los hemisferios. En nosotros los varones el cuerpo calloso la conexión entre hemisferios es menos fuerte y por el contrario la conexión entre la parte delantera que se llama el lóbulo prefrontal y la parte de atrás que se llama el lóbulo occipital es más fuerte. Pero el lóbulo occipital es el que procesa la parte visual y el lóbulo frontal es el que procesa los elementos deductivos y de razonamiento. Entonces, nosotros los varones podemos decir que en nuestra arquitectura somos mucho más visuales que las mujeres y además nos concentramos más en cuáles son los pasos para lograr lo que se quiere. Luego hay una cantidad de teorías de por qué estos cerebros del hombre y de la mujer son diferentes. Una de las teorías es que el cerebro del hombre es un cerebro de cazador porque el cazador obviamente con Z el cazador es el que tiene que ver la presa y analizar ahora cómo hago para matar ese animal para apropiarme de ese animal. El problema es que luego utiliza la misma estrategia cuando a una mujer le gusta entonces ¿qué hago para conquistarla? Fija un objetivo y lucha por ese objetivo. Entonces lo que tiene que ver con objetivos lo que tiene que ver con avanzar hacia un objetivo y lograrlo es algo que es muy propio del varón no quiere decir que la mujer no lo tenga la mujer lo mira distinto. Entonces para eso es bueno el varón. La mujer en cambio está pensando en el conjunto el contexto las implicaciones no le interesa solamente cómo se va a llegar allá sino le interesa también cómo nos vamos a sentir o qué va a pasar cuando lleguemos allá. Entonces queremos llegar allá pero espérate un momentico ¿qué va a pasar con la abuelita? Pero acuérdate que hoy tiene el concierto la hija pero acuérdate que este es nuestro aniversario la mujer tiene un pensamiento mucho más integral y por eso podemos decir que la mujer está relacionándose con el entorno y relacionándose con las personas de una manera muchísimo más holística es la palabra técnica holística con H es decir la mujer se relaciona con el entorno y con las personas de una manera mucho más integral. Es absolutamente fascinante estudiar este tema porque luego eso se refleja en todo el ser de la mujer entonces los órganos de los sentidos esto está demostrado científicamente los órganos de los sentidos están más desarrollados en las mujeres las mujeres ven más colores sienten más la temperatura detectan más los olores no hablan no dicen todo pero detectan los olores ojo con esto porque a veces los hombres somos descuidados ojo los hombres somos descuidados y la mujer se da cuenta de todo de todos se da cuenta que no dice es otra cosa pero ella se da cuenta de todo entonces la mujer tiene más y tiene más desarrollado el tacto esto tiene mucho que ver con muchas otras cosas por ejemplo con la intimidad entonces el hombre la pobreza del sentido del tacto del hombre en la intimidad es una cosa que cuando uno la estudia uno dice oye pero lamentable el caso del varón lamentable porque realmente la mujer siente con todo su cuerpo la mujer vive vive la intimidad con todo su cuerpo el hombre se concentra en dos o tres zonas y entonces dice bueno eso es todo lo que este tipo pudo dar bueno que que vamos a hacer entonces la mujer es mucho más integral y el hombre es mucho más concentrado en objetivos pero bellamente Dios hizo que nosotros hombres y mujeres pudiéramos complementarnos de esa manera porque esto es pura sabiduría de Dios esto es puro regalo del Señor por eso realmente nos necesitamos mutuamente como el hombre está concentrado en un objetivo pero cuando logra ese objetivo no se sacia sino que quiere otro objetivo y por eso el varón se llena siempre de otro propósito de otra meta bueno ya conseguí ampliarme ya tengo mi negocio que está funcionando bien en Chosica pero yo quiero llegar a todo el distrito y después quiero llegar a Lima y después quiero extenderme al país y quiero llegar entonces el hombre está siempre buscando otro objetivo otro objetivo superior pero claro en la búsqueda de esos objetivos y de esas cimas pues el hombre muchas veces se queda corto se queda corto no en el sentido que no pueda hacerlo sino que no lo va a lograr en un solo esfuerzo entonces en su búsqueda de nuevos objetivos y en su búsqueda de nuevas realizaciones ahí es donde más necesita de la mujer ahí es donde anhela alguien que le haga sentir compañía descanso refrigerio apoyo ánimo es decir está buscando la visión contextual que tiene la mujer por otro lado como la mujer tiene su cerebro maravillosamente hiperconectado y tiene esa sensibilidad múltiple profunda porque así la hizo Dios realmente si hay algo que ha acompañado mi vida es una profunda admiración por el ser de la mujer entonces como la mujer tiene esa multiplicidad y esa hiperconexión esa parece una gran riqueza pero la comparación que utilizo hace años es que la mujer se siente como si fuera un manantial de posibilidades si tú estudias lo que sucede hacia el final de los estudios de secundaria del tiempo de secundaria te das cuenta que la mayor parte de los varones esto no es 100% pero la mayor parte de los varones tienen bastante claro qué quieren hacer en cambio hablar con una chica cuando está llegando a esos años es a veces difícil qué quiere ser entonces ella quiere ser astronauta quiere investigar los océanos quiere defender el problema de la justicia en el Perú quiere trabajar investigando insectos en la Amazonía le encantan las matemáticas pero quisiera también ser artista entonces la mujer es como un manantial pero un manantial se puede volver una inundación entonces lo maravilloso cuando la mujer se enamora para lo cual es indispensable la palabra admiración cuando la mujer se enamora lo que encuentra en el hombre es entre otras cosas una posibilidad de darle un cauce a toda la riqueza que tiene dentro entonces la mujer encuentra en ese hombre con su afinación de propósitos y de metas encuentra un cauce para ella misma y fíjate como aunque materialmente hablando el hombre depende muchísimo más de la mujer que la mujer del hombre la mujer también encuentra algo demasiado hermoso en ese hombre que ama porque encuentra como una dirección como un propósito un alguien a quien entregar todo lo que ella tiene que es abundantísimo bueno existen estas diferencias cerebrales mencionemos sobre las diferencias de ritmo este es el aspecto menos estudiado y menos apreciado de la mujer hoy y a mi me da muchísimo dolor esto porque hay un chiste feminista de ese feminismo que no es agresivo hay un chiste feminista que dice ¿por qué Dios hizo primero al hombre y después a la mujer? respuesta porque primero se hace el borrador y después se hacen limpio entonces entonces resulta que resulta que la mujer la mujer tiene dentro de sus riquezas pero pocas mujeres lo consideran una riqueza la mujer tiene dentro de sus riquezas algo que se llama ritmo los ritmos en el varón son realmente muy aleatorios dependen de cosas muy externas como por ejemplo la naturaleza o como por ejemplo lo que se llama el ritmo circadiano o circadiano que es el ritmo de la luz y este tipo de cosas nosotros los varones realmente dependemos de ritmos externos las estaciones que se hace lluvia o no hace lluvia y los ritmos de la mujer marcan también mucho al hombre muchísimo resulta que la mujer tiene los ritmos adentro básicamente porque su cuerpo tiene una fisiología rítmica y esto está muy poco estudiado y muchas mujeres lo miran incluso como un problema por supuesto me estoy refiriendo a los periodos propios de la mujer de eso es de lo que estoy hablando y muchas mujeres lo miran incluso como un problema y la publicidad en lo que insiste es en cómo eliminarle los ritmos a la mujer es decir daría la impresión especialmente para la mentalidad anticoncepcionista daría la impresión de que lo ideal para la mujer es que no tenga ningún tipo de ritmo es decir que sea plana y estable los ritmos de la mujer por sus propios periodos marcan sin embargo algo que es bello estoy seguro que pocos de ustedes y quizás muy pocos han oído hablar en estos términos de lo que simple y llanamente son los periodos menstruales resulta que ese ritmo tiene una riqueza inmensa a pesar de que todos sabemos puede ser incómodo puede ser doloroso para muchas mujeres pero tiene una riqueza inmensa ¿por qué tiene una riqueza inmensa? porque ese subir y bajar ese cambio periódico de hormonas dentro de la mujer no es algo que afecte únicamente su capacidad reproductiva sino que afecta todo dentro de ella incluyendo la manera como se siente la manera como mira esto puede ser un poco desesperante puede ser un poco preocupante para algunas mujeres reconocemos y vuelvo y repito puede ser muy doloroso pero resulta ¿por qué lo enfatizo? ¿por qué lo destaco? ¿por qué considero que es una riqueza? porque resulta que todo ese ritmo y todo ese periodo es algo así como poder ver la realidad desde distintas dimensiones desde distintos ángulos es algo como a ver tratemos de hacer el contraste con el hombre el varón como que siempre ve la realidad más o menos de la misma manera la mujer no entonces hay días en que la realidad es su amiga y hay días en que el mundo es fastidioso hay días en que sin una causa aparente sin demasiado estímulo exterior se siente muy feliz y hay días en que sin ningún estímulo exterior se siente triste y entonces sale de su casa ve una flor y se pone a llorar ¿qué tiene que ver esa flor con el llanto? entonces el hombre se exaspera ¿y ahora qué le pasó? la misma mujer puede sentirse desconcertada por esos cambios hay una palabra en inglés que es la palabra mood m-o-o-d mood mood es el cómo te sientes es difícil de traducir esa palabra en español el mood es el cómo te sientes el cómo estás y el cómo te sientes de la mujer va cambiando pero repito aunque muchas mujeres ven esto como un problema en realidad esto le da una riqueza de perspectivas una riqueza de mirada a la mujer que el hombre no la tiene además le da una capacidad para resistir cambios externos porque lleva entrenamiento desde su adolescencia lleva entrenamiento para experimentar cambios dentro de ella misma y es una de las razones por las que aunque parezca que la mujer es más frágil está mucho más preparada para soportar dificultades dolores contradicciones y problemas es decir esos cambios en el mood esos cambios que a veces pueden ser dolorosos lo repito por última vez esos cambios preparan a la mujer para ver la realidad desde muy distintos ángulos es como que ella pudiera a lo largo de los días ver una misma realidad desde distintas maneras y esto le da una riqueza y le da una especie de preparación y de resistencia muy grande no es un secreto para los médicos que la mayor parte de las mujeres tienen unos umbrales de dolor mucho más altos que los hombres por eso cuando un hombre tiene gripa entonces queda absolutamente inutilizada decía una señora a mi esposo le da gripa y hay que hacerle una cesárea para sacarse las mujeres son mucho más resistentes para las enfermedades pero muchísimo más eso es totalmente cierto eso está comprobado muchas veces entonces una mujer por ejemplo puede tener un resfriado puede tener una gripa y a menos que sea algo extremadamente fuerte ella sigue siendo funcional porque tiene el entrenamiento de verse a sí misma y ver el mundo desde distintos ángulos incluyendo el ángulo de la incomodidad y el ángulo del dolor porque a través de sus propios periodos y ritmos ella ha tenido que tener días de su propio periodo en que prácticamente todo el día tiene dolor o tiene incomodidad y pasar todo el día con un dolor o con una incomodidad puede parecer algo absolutamente aburrido y lo es pero siendo algo aburrido es un entrenamiento precioso el varón no tiene esa experiencia entonces cuando al varón le llega una incomodidad permanente como puede ser una pequeña enfermedad entonces ya él se siente completamente derrotado y entonces inmediatamente le sucede un fenómeno que se llama decrecimiento de la edad entonces se vuelve un niño pequeñito y le pregunta a él ¿y qué te pasa? estoy malito tiene 58 años de edad pero él se siente reducido al mínimo entonces fíjate la mujer la vida rítmica de la mujer es un entrenamiento impresionante impresionante hay otras ventajas que tiene la mujer pero ese no es el tema principal de hoy si me vuelven a invitar se podría hacer un encuentro específicamente sobre estos temas de hombres y mujeres porque es realmente bellísimo pero entonces mira lo que sucede ustedes dirán ah todos son ventajas para las mujeres no es cierto te voy a decir por qué no es cierto como el hombre tiene esa manera de pensar secuencial y como se concentra más en objetivos el tema del perdón por ejemplo ese es el caso típico el hombre suele manejarlo de una manera más eficiente que la mujer caso típico de la mujer bueno yo ya perdoné yo ya eso lo perdoné ya le pedí al señor estuve en un congreso lloré mis ojos ya el señor me sanó ya me sanó te sanó de qué pues me sanó de ese momento en el que mi suegra me humilló pero usted viera como me humilló es que esa vieja desgraciada ¿qué pasa? que si usted tiene un cerebro hiperconectado eso quiere decir que los circuitos neuronales suyos le pueden jugar una mala pasada porque cuando usted recuerda algo bello vive intensamente eso que recuerda pero cuando recuerda una ofensa cuando recuerda una humillación cuando recuerda una traición también la vive intensamente entonces el tema del perdón es un tema muy difícil para las mujeres muy difícil y esto llega a bloquear los grupos de oración las comunidades cristianas de una manera terrible el tema del perdón es muy difícil para la mujer otro tema que es difícil para la mujer y que no es fácil pero es menos difícil para los hombres es el tema de cambiar de opinión sobre una persona la manera estoy simplificando temas neurológicos que son complicados pero la manera como la mujer como la mujer archiva la información es mucho más eficiente podríamos llamar en una especie de círculos de sinapsis dentro de su cerebro archiva la información de una manera muy rápida y que se refuerza muchísimo esto que significa en concreto esto significa que cuando una mujer se ha hecho una opinión de otra persona sobre todo si esa otra persona es otra mujer porque es que los hombres somos fáciles de descifrar para las mujeres para una mujer descifrar a un hombre eso no es tan difícil no es tan difícil ¿por qué? porque como el hombre entonces ¿qué quiere el hombre? eso es muy fácil de responder en una conversación de media hora una mujer inteligente ya tiene bastante idea este tipo cómo es qué quiere cuáles peligros tiene qué quiere de mí la que no sabe eso en media hora es porque quiere hacerse la tonta porque la mujer sabe sabe lo que quiere el hombre a mí no me vengan con tonterías la mujer es inteligente la mujer observa la mujer se da cuenta lee el rostro sabe el tono se da cuenta me está mintiendo es un desgraciado pero qué pero qué desgraciado tan atractivo Dios mío entonces ¿qué pasa? la mujer la mujer tiene esa capacidad impresionante el hombre es fácil de descifrar para la mujer la mujer no es fácil no es tan fácil de descifrar para la otra mujer no es tan fácil porque efectivamente cada una es demasiado compleja demasiado compleja porque cada una tiene su cerebro hiperconectado entonces en las relaciones entre damas en las relaciones entre mujeres con mucha facilidad se presenta que la mujer conoce a otra mujer hasta un cierto punto y se forma una determinada opinión salir de esa opinión ese es un problema gravísimo es decir la persona que me ha caído mal la persona que siento que no es de fiar eso le cuesta demasiado trabajo a la mujer una vez que una mujer siente esa otra esa otra mujer que está en el grupo o que es mi cuñada o que es mi suegra o que es mi hija porque eso también pasa dentro de la familia esa otra mujer no es de fiar cuando esa alarma se dispara es dificilísimo para la mujer apagarla si ya sentí desconfianza de ella muy difícil que yo vuelva a confiar en ella demasiado difícil el hombre en ese sentido es menos complicado puede cometer otro tipo de errores entonces no todos son ventajas para la mujer y a mi no me parece que sea fácil de ninguna manera me parece que sea fácil pues obviamente ni ser hombre ni ser mujer lo interesante es que descubramos que tenemos todas estas diferencias y estas diferencias repercuten en la manera como nosotros miramos el cuerpo la frase simple que resume este tema de como miramos de distinto el cuerpo la frase corta va más o menos de esta manera al hombre le llega primero el gusto y le llega después el amor a la mujer le llega primero un poquito del gusto y solo cuando llega el amor le llega el verdadero gusto tiene que haber obviamente para que se dé una relación de pareja o incluso de amistad tiene que haber algo de gusto algo de conexión algo de empatía pero ese gusto inicial gusto que significa en el caso de la amistad me cae bien gusto que significa en el caso de la pareja pues eso me gusta me gusta ese hombre o en el caso del hombre me gusta esa mujer no vamos a tratar aquí otros tipos de gustos o de orientaciones sexuales ese es otro tema diferente que no trataremos hoy aquí no vamos a referir solo a las relaciones heterosexuales entonces tiene que haber algo de gusto en ambos casos uno no empieza a ser amigo de una persona de la que uno siente antipatía obviamente tiene que haber algo de gusto pero ese gusto en la mujer tiene un orden diferente en la mujer se da un pequeño gusto inicial luego hay una gran carga de afecto y comunicación y luego se da el verdadero gusto en el caso del hombre la situación es diferente primero suele haber una gran porción de gusto es decir me gusta mucho me cae muy bien me siento muy bien y después de que me ha gustado mucho si parece que puedo quererla más o menos ese es el orden entonces hay una diferencia en el orden entre el hombre y la mujer y esto tiene mucho que ver con el cuerpo sobre todo por lo que hemos dicho de que nosotros los varones tendemos a ser mucho más visuales eso quiere decir que el varón funciona en primer lugar con el gusto y por eso es muy importante que ella sea bonita y que ella sea agradable la mujer le da algo de importancia a eso pero lo más importante no es eso lo más importante es si hay algo de gusto pero es que además empieza a crecer la compatibilidad la comunicación el amor y ya cuando hay mucho amor entonces ahí si se despierta el verdadero gusto el verdadero y grande gusto entonces la mujer se relaciona con el cuerpo de manera distinta dicho de modo breve el hombre tiende más mucho más que la mujer a volver el cuerpo un objeto mala noticia lo lamento el varón tiende a ver el cuerpo mucho más que la mujer muchísimo más que la mujer como un objeto porque lo que es visual precisamente es objeto y esto quiere decir que entonces el varón se fija típicamente estamos hablando de relaciones heterosexuales el varón se fija en el cuerpo de la mujer más como un objeto y por otra parte su propio cuerpo lo mira fundamentalmente como un instrumento o de trabajo o de placer la expresividad de su propio cuerpo es algo muy difícil de descubrir para nosotros los varones aunque hay excepciones y una de las excepciones es son aquellos varones que tienen una mayor sensibilidad para el arte que esos también existen el varón que tiene mucha mayor sensibilidad para el arte descubre la capacidad de expresión corporal mucho antes que otros varones cuanto más racionalista y cuanto más concentrado en resultados es un varón más tarda en descubrir la expresividad de su cuerpo y más tarda en descubrir la capacidad de su cuerpo para decir algo y eso incluye también la oración entonces aquí cerramos esa primera parte la primera parte era conocer el cuerpo hemos visto una serie de diferencias que son desde mi punto de vista supremamente interesantes entre el hombre y la mujer y hemos visto también que esto se expresa en que para la mujer la expresividad corporal es algo que le fluye de un modo mucho más natural a menos que ella se sienta deseada porque la mujer no quiere sentirse deseada salvo de aquella persona que sabe que realmente la ama la cuida es importante para ella pero a la mujer le fluye muchísimo más la expresividad corporal porque tiende mucho menos a objetivar el cuerpo el hombre en cambio tiende demasiado a objetivar el cuerpo el cuerpo de la mujer y mientras tanto con su propio cuerpo no sabe qué hacer no sabe qué hacer ¿por qué? porque el cuerpo ¿para qué es? bueno pues para eso para comer para trabajar para hacer la plata para divertirse para pasarla bueno entonces el hombre no sabe qué hacer con su cuerpo la expresividad corporal de algunos varones incluyéndome por algo mi madre dijo lo que dijo de mí Dios la tenga en su gloria es por eso es por eso precisamente porque nosotros tenemos una entonces a nosotros nos toca luchar mucho más con demasiada facilidad nosotros por esa mirada objetivante nosotros los varones por esa mirada objetivante nos sentimos ridículos es como si uno de varón sacara una cámara aquí de la mente y se mirara y dijera tipo tan ridículo entonces al varón le cuesta mucho trabajo eso la mujer lo piensa mucho menos se hace menos problema expresa con mayor facilidad lo único que puede frenarla más que el ridículo es si ella siente que es deseada por alguien que ella no quiere ser deseada eso si la frena porque eso la hace sentir incómoda algo así como si estuviera un poco desnuda es algo muy incómodo para la mujer entonces fíjate estas diferencias que tenemos en el cuerpo esto quiere decir aplicándolo ya estamos llegando a nuestro tema aplicándolo al tema de la expresión corporal en la oración en la danza y en otras realidades propias de nuestra fe esto quiere decir que la mujer en la expresividad corporal lo que necesita es un ambiente donde haya pureza de intención eso es suficiente para la mujer el hombre en cambio necesita toda una terapia toda una terapia para descubrir que su cuerpo es capaz de expresarse que su cuerpo tiene algo y algo importante que decirle a Dios que su cuerpo es altar que su cuerpo es templo que su cuerpo es poesía descubrir esto nosotros los varones usualmente nos toma mucho tiempo pasamos al segundo punto dijimos lo primero era conocer lo segundo es aceptar bueno aquí vienen otros frenos las estadísticas muestran que la mayor parte de las personas sobre todo en la época en la que vivimos se sienten profundamente descontentos con su propio cuerpo la gente se siente en rechazo se siente en conflicto con su cuerpo en los años de vida que Dios me ha concedido y cuando se da la oportunidad de tener ese tipo de conversación con una dama las mujeres siempre tienen reparos con su cuerpo siempre siempre hay un problema siempre hay algo que no funciona soy muy gorda soy muy flaca soy demasiado alta no se estoy como jorobada tengo el busto muy grande tengo el busto muy pequeño la quijada los ojos los pómulos siempre hay algo que no funciona siempre hay algo es impresionante el nivel de descontento y de frustración que muchas mujeres tienen con su propio cuerpo los hombres no están tampoco contentos con su cuerpo pero dicen bah que importa porque como al fin y al cabo ella o sea la novia o la esposa como ella no se enamoró tanto de mi cuerpo a ella lo que le gustó fueron otras cosas la conversación los proyectos la inteligencia y también ayudó un poco el Ferrari estacionado allá en la puerta de la casa eso eso también colaboró un poquito entonces como ella como ella no se enamoró de mi cuerpo entonces ay cual es el problema en cambio la mujer presiente que el tema del cuerpo puede ser delicado puede ser delicado sobre todo cuando el hombre le dice yo creo que hay una serie de kilos con los que no estoy legalmente casado entonces la mujer entonces la mujer empieza a sentirse preocupada el descontento con el propio cuerpo es algo muy serio muy serio algunas veces tiene que ver con temas que son objetivos por ejemplo personas como este servidor y lo digo sin ningún orgullo claramente tenemos dificultades de sobrepeso entonces más grande más grave o menos grave pero tenemos dificultades de sobrepeso ese es un dato objetivo y un dato que uno lo tiene que trabajar y tarde o temprano llegarás a escuchar las terribles palabras son palabras que dañarán tu sueño te traerán pesadillas tiemblo al pronunciarlas triglicéridos colesterol glucosa ese tipo de palabras entonces sí hay un aspecto objetivo que tiene que ver con el cuerpo pero una gran parte no es no es realmente objetivo y tiene más que ver con lo que mencionábamos en alguna predicación que es el tema del estándar social ¿cómo se supone que es una mujer bonita? ¿cómo se supone que es un hombre bello? ¿cómo se supone que es? entonces yo ambito que todos tenemos que cuidar yo el primero tenemos que cuidar nuestra salud y muchos estamos haciendo el esfuerzo por cuidar un poco más y mejor nuestra salud pero quitando el tema de la salud una gran parte del problema de la aceptación de nuestro cuerpo no tiene que ver con la salud tiene que ver con estándares sociales y ¿sabes cómo se llama eso en la Biblia? el mundo el mundo la fuerza del mundo y el mundo y la mentalidad mundana impacta de tal manera muchos corazones y muchas vidas que muchas personas llevan una vida infeliz porque jamás tendrán el estándar del mundo se supone que yo tendría que tener 15 centímetros más de estatura 15 centímetros menos de cintura y tendría que tener más centímetros que se yo de caderas o de busto de lo que sea y entonces ese descontento con el estándar social llega a amargar a la persona y llega a producirle un conflicto profundo y es ahí donde necesitamos también sanación y la sanación ahí realmente yo creo que se llama liberación necesitamos liberación porque necesitamos que Dios el Señor nos libere de las tiranías de los estándares sociales necesitamos descubrir que ser bello o ser bella no significa reproducir fotocopiar el estándar social es muy difícil llegar a esa aceptación sin una experiencia realmente profunda del amor de Dios nada es tan sanador como llegar a esa experiencia de un Dios que te ama que te acepta ese Dios que te dice sus palabras preciosas de ternura sin reclamarte que tengas que tener un determinado estándar y eso es lo que nos da la experiencia de fe y por eso muchos de nosotros hemos descubierto que en la medida en que nos sentimos gratuitamente amados y maravillosamente amados por el Señor nuestro cuerpo adquiere una libertad en ese momento nosotros superamos ese estándar social eso no quiere decir lo digo por última vez eso no quiere decir que uno no tenga que tener cuidado con lo que es objetivo cuidado de su salud etcétera etcétera ya eso está claro pero quitando ese tema de tu salud piensa cuánto del rechazo a tu propio cuerpo es para nosotros los varones un problema de sentirme ridículo o un problema de en el fondo rechazar rechazarme por el estándar social y por eso la sanación que Dios ha de hacer en nuestras vidas es la sanación del ridículo y la sanación del estándar social y te puedo asegurar querido hermano estoy hablando a los varones te puedo asegurar querido hermano que cuando tú experimentes esas dimensiones de sanación tu cuerpo se expresa de otra manera tu cuerpo se siente más libre tu cuerpo se convierte en una oración y sabes una cosa ese es el ejemplo que nos dan los santos nosotros los dominicos recordamos con inmenso amor lo he mencionado muchas otras veces a nuestro fundador santo domingo de guzmán y hay un manuscrito antiquísimo de la edad media que recuerda lo que se llaman los nueve modos de orar de santo domingo de guzmán porque santo domingo oraba con todo su cuerpo se postraba se arrodillaba levantaba las manos todo su cuerpo se hacía oración era un varón un varón de dios y un varón libre del ridículo y libre del estándar social y eso es lo que necesitamos eso es lo que hemos de pedir al señor esa es la verdadera aceptación y en el caso de la mujer en el caso de la mujer hemos dicho que la dificultad que ella suele tener está por el lado de no quiero ser deseada de quien considero indeseable no quiero ser deseada de esas personas pero en un entorno de respeto en un entorno de pureza esa dificultad desaparece si desaparece esa dificultad cual es prácticamente la única liberación que necesita la mujer para llegar a aceptarse la liberación del estándar social es decir que ella escuche el susurro de dios que la ama la mujer que se siente así amada amada de dios esa mujer siente una nueva libertad para expresarse yo quiero destacar algo y es que esto no es para un pequeño grupo de personas en algunos lugares y está muy bien que exista existen ministerios de danza está muy bien pero con los ministerios de danza hay que decir lo mismo que con los ministerios de música así como el ministerio de música no debe convertirse en un espectáculo para que lo vean así el ministerio de danza no debe convertirse en un espectáculo para que los vean o las vean el papel del ministerio de música decíamos es reunir atraer ir con la comunidad hacia jesucristo si hay un ministerio de danza el ministerio de danza con la sencillez pureza alegría amor de su oración corporal han de ser una invitación para ir con la asamblea hacia jesucristo bueno ahí está el tema de la aceptación entonces como funciona lo de la aceptación lo de la aceptación es muy sencillo la aceptación es que tú si eres mujer te asegures de que la expresión de tu cuerpo está en los en lo propio de la modestia el pudor y la pureza y que te sientas tan amada que la tiranía del estándar social no mande sobre ti y en el caso de nosotros los varones en que consiste la aceptación primero que superes la barrera del ridículo que la barrera del ridículo siempre proviene de la objetivación del cuerpo según explicamos antes y que también tú te liberes del estándar social ahí en esos momentos tu cuerpo tiene una expresividad nueva bueno pasemos al tercer verbo el tercer verbo es consagrar nos dice el apóstol san pablo en el capítulo 12 de la carta a los romanos honrada a dios con vuestro cuerpo y dice algo más dice que la hostia que nosotros ofrecemos la víctima sacrificial eso es lo que significa la palabra hostia hostia significa víctima sacrificial la víctima sacrificial la hostia la ofrenda que nosotros le presentamos a dios es nuestro cuerpo obviamente no solo en los momentos de oración y por eso estamos llamados a llevar una vida ausente de pecado todo lo que implique el pecado todo lo que traiga pecado con nuestro cuerpo es tratado de una manera bastante dura por el apóstol san pablo él dice él dice refiriéndose al pecado de fornicación en concreto dice cualquier otro pecado que una persona cometa se queda afuera de ella pero el pecado de fornicación lo lleva en sí mismo entonces evidentemente cuando hablamos de nuestros cuerpos consagrados a dios hablamos también de esa hablamos de esa libertad de todo espíritu de impureza lujuria fornicación esto es clarísimo esto es clarísimo esto no tiene ninguna duda la carta a los hebreos tiene una expresión muy bella dice que el tálamo nupcial sea sin mansilla el tálamo es el lecho del matrimonio que el lecho matrimonial sea sin mansilla y permítanme un paréntesis muy bonito para contarles una costumbre que había en los matrimonios en la edad media en la edad media tenían una costumbre que era muy bella y es que el matrimonio pues se celebraba en la iglesia claro pero el mismo sacerdote que frente al altar celebraba el matrimonio o sea presenciaba es el término técnico porque los celebrantes pues son los esposos pero bueno hablando de esa manera informal el mismo sacerdote que presenciaba o que estaba ahí en la celebración del matrimonio ese mismo sacerdote los acompañaba a la casa donde ellos iban a vivir y después de haber bendecido el matrimonio frente al altar bendecía el lecho donde ellos iban a tener su intimidad que cosa tan bella esa es decir que ese sexo que esa intimidad sea santa sea santa y sea sin mansilla es una expresión muy bonita me parece a mi es decir la intimidad celebrada en el sacramento del matrimonio la intimidad no es el momento de decirle a dios bueno ahora tápese los ojos no es el momento de decir gracias señor por ti por tu nombre por tu gracia por tu regalo nos amamos como nos amamos no es el momento de esconderse adán y eva se escondieron aunque no sabemos si su pecado tuvo que ver con sexo y eso no es lo importante adán y eva se escondieron la pareja que se ama en dios no tiene por qué esconderse dios está aquí y dios celebra su amor un sacerdote muy querido hacía una predicación una vez sobre su origen sobre su vocación y dijo una cosa que le causó mucha sorpresa a toda la asamblea yo estaba ahí también dijo él yo creo que mi vocación empezó el día que me concibieron porque mis papás eran muy piadosos y entonces ellos le decían a dios bueno vamos a ver si engendramos un sacerdote que lindo dios no está ausente entonces nuestro cuerpo nuestro cuerpo está consagrado al señor y el mismo apóstol san pablo nos enseña que significa esto en la carta a los romanos dice ustedes buscarán el pasaje porque ese no lo tengo escrito aquí el apóstol san pablo dice esta frase tan bella así como ustedes antes entregaron sus cuerpos al pecado ahora hagan a sus cuerpos instrumentos de justicia para dios acuérdate que la justicia para dios o la justicia de dios en san pablo significa el orden querido por dios entonces que significa que nuestro cuerpo está consagrado a dios significa no solamente los momentos de oración no solamente los momentos de intimidad signos significa que todo lo que hacemos con nuestro cuerpo es instrumento de su gloria no es que la oración sea el momento el único momento en el que le estamos expresando cuanto lo amamos no no es que toda nuestra vida todo lo que hacemos con nuestro cuerpo y que es lo que hacemos con nuestro cuerpo pues todo todo entonces nuestras conversaciones nuestras miradas nuestros abrazos nuestras palabras la ruta donde nos dirigimos porque allá nos llevan nuestros pies el trabajo que hacemos porque lo hacemos con nuestras manos es que tu cuerpo está contigo y tu en cierto sentido eres tu cuerpo entonces el estar consagrados a dios con nuestro cuerpo no es un momento de tu día es tu vida entera la que está expresándose a través del cuerpo y eso significa que tu vida es un homenaje al Señor y cuando tú haces esa danza cuando tú expresas con tus manos con tu sonrisa con tu canto con tu danza con tu movimiento cuando tú te expresas al Señor no le estás entregando solamente ese momento sino que en ese momento le estás entregando toda una vida tu vida es para el Señor y en ese momento tú la entregas particularmente en esa oración pero repito lo que tú le entregas a Dios no son momentos sino que en esos momentos le entregas todo lo que eres a mi eso me parece muy bello la oración no es un momento la oración es el momento en el que yo entrego todo lo que soy escriba esa frase que le conviene bendito sea Dios hay unas 16 personas que todavía toman sus apuntes bendito sea el Señor entonces la oración no es un momento la oración es el momento en que le entrego a Dios todo lo que soy todo lo que Él ha hecho y aquí viene el elemento de ofrenda entonces y con eso terminamos entonces nosotros ofrecemos a Dios cuando nosotros levantamos nuestras manos le estamos diciendo estas son las manos que tú me diste son tuyas y están a tu servicio cuando nosotros levantamos nuestra mirada hacia lo alto le estamos diciendo estos son los ojos que tú me diste con los que yo descubro la grandeza de tus obras y con los que yo expreso la alegría que tú me has dado cuando nosotros movemos nuestro cuerpo en alabanza al Señor fíjate que la oración de los judíos incluso cuando no están danzando ya lo decíamos no la oración de los judíos es una oración corporal es el cuerpo el que se va moviendo al ritmo de la poesía hebrea en los salmos es una oración rítmica es una oración corporal entonces tú le estás ofreciendo a Dios en ese momento le estás ofreciendo a Dios lo que Él te ha entregado esta voz que tú me diste es para tu gloria Señor este cuerpo que tú me diste cada una de sus células cada uno de sus rincones todo lo que yo soy es muy importante que tú en tu corazón digas esa frase todo lo que yo soy porque acuérdate que hay partes del cuerpo que a veces uno rechaza y entonces uno dice todo mi cuerpo está muy bien menos y empieza uno a quejarse no entregale al Señor ofrendale al Señor todo todo eso eso es muy bello es muy bello y es profundamente liberador y es profundamente liberador para la asamblea yo creo Dios ha de permitirlo yo creo que poco a poco iremos aprendiendo en la iglesia a recuperar estas dimensiones he visto en YouTube ustedes pueden encontrar algunos videos especialmente de liturgia católica en África para mí es una cosa lindísima lo que más me ha gustado de esas danzas católicas danzas litúrgicas en África lo que más me ha gustado es un monasterio es un monasterio de varones son monjes pero son monjes que en su oración no es el monje típico que bueno también merece todo mi respeto no le estoy quitando nada el monje típico pues está de pie aquí tiene su libro de los salmos está muy bello está alabando a Dios con su garganta pero el monje típico en occidente es un monje que está quieto es una hermosura ver la libertad por lo menos para mí será que tengo mucha sangre africana acuérdate que yo era muy moreno muy moreno era yo pero luego ha venido el problema de que me han ido destiñendo una cosa una cosa que a mí me preocupa entonces yo creo que yo tengo mucha sangre africana porque a mí eso me llega me llega profundamente al alma me llega al alma eso como estos monjes realmente parece que les cuesta trabajo decirlo sin danzarlo es algo lindísimo lindísimo para mí y me parece que nosotros podemos recuperar mucho de eso mucho mucho de eso es algo muy bello en síntesis queridos hermanos nuestros templos son instrumentos de gloria nuestros templos nuestros cuerpos son templos del espíritu nuestros cuerpos son altares de oración nuestros cuerpos son casas del espíritu santo nuestros cuerpos son ventanas de la gloria de Dios todo eso es tu cuerpo y en la medida en que tú experimentas sanación de tus miedos de tus ridículos o de sentirte ridículo y de los estándares sociales tú vas sintiendo que tu cuerpo se expresa de una manera nueva única recomendación que al vivirlo sobre todo si hay un ministerio de danza no se nos vaya a volver un espectáculo sino que sea una invitación no un espectáculo sino una una que una invitación gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo Amén